¡Ahora sí! ¡Vamos! A ver Eso ¿Eh? Espacio ¡Tac! ¡Tac! Cadencia Eso Un Dos ¡Tac, tac, tac! Eso ¡Vamos! ¡Mírala, mírala! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! Sin parar ¡Eso! ¡Y! ¡Y abre! ¡Ahora! ¡Un, dos Un, dos Uno, dos, tres ¡Tac, tac! Uno, dos, tres Un, dos ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Dulce! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Uno, dos, tres ¡Remata, remata, remata! ¡Segunda! ¡Vamos! ¡Segunda sin parar! ¡Vamos! ¡Final, final! Eso, caderas Cruza las piernas ¡Vamos, Juan! Eso, eso, eso está mejor Eso está muy bueno Eso, bien, Ceci ¡Vamos! Y ¡Ahora! ¡Un, dos, uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Y ¡Un, dos, tres! ¡Remate! Eso, bien Frente a frente Eso Eso, pose ¡Ajá! ¡Y viene vuelta! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!